Hola Ligra ¿Estás jugando con las galletitas? A ver, ¿lo mirás a papi? Hola, flequillo ¿Vas a guardar flequillo? Así se ven bien los ojos ¿Eh? ¿No crees? Que pequeños largos que tenemos ¿Ahí está? ¿Estás jugando con las galletitas? ¡Ale! ¡Mirame! ¡Qué linda! ¡Mamá! ¡Chao, decime! ¡Chao! ¡Chao, papá! Un beso también Un beso ¿No me tirás un beso? ¡Alega!